Y sean bienvenidos. Bueno chicos, este video se va a tratar de que mi hermana me va a maquillar. Entonces, venga para acá Diana, les presento a mi hermana, mi invita especial. También. Es súper importante el bloqueador solar, es lo primordial. Así haga sol o no haga sol, es demasiado importante el bloqueador solar. Para las ojeras, pues sobre todo para una chica más, que se le cuartea como la parte de las ojeras. Las ojeras son muy pobladas, entonces no necesita de rellenar o algo así. O también pueden utilizar pues un producto corrector para darle un poco de luz. El corrector pues usualmente para que lo utilizan las mujeres, el corrector. Para las ojeras o para las imprecisiones. ¿Y esto para qué sirve? Es para difuminar, pero siento que le quita mucho producto. Y por eso digo que me gusta utilizar mejor las manitos. Y voy a dar unos toquecitos.